¡Suscríbete al canal! La CEMAR nos mostró el trabajo y la preparación de los futuros navales que sin duda alguna velarán en la tierra, en el aire y en el mar, como ya lo hacen muchos de los egresados, tras una ardua y fructífera preparación de cinco años. Pues más que nada es una oportunidad, una oportunidad que nos da la marina para desempeñarnos en un futuro. Realmente nos deja mucho laboralmente y profesionalmente y creo que este tipo de oportunidades son las que nos van a ayudar en un futuro. Bajó un sol intenso en el puerto de Veracruz, pero con toda la actitud conocimos un poco de las muchas actividades que desarrollan los cadetes navales. Corrimos por las diferentes pistas, practicamos algunos de los múltiples deportes, pasamos revista en la pista principal, fuimos testigo del respeto y amor que viven los marinos por nuestro lábaro pato. Asimismo, degustamos de unos ricos alimentos, conocimos las aulas y áreas en las que se forjan los cadetes y han pasado capitanes y almirantes de la Armada de México. Cabe destacar, fuimos conocedores y practicantes en el simulador de navegación. Bueno, ahorita estamos en el simulador de navegación. Estamos en una práctica de navegación, sirve para aprender un poco más acerca de los sistemas que se encuentran en un buque. Por ejemplo, está el radar, aquí está simulando que estamos viendo hacia la proa del buque. Pero hay diferentes cámaras, diferentes vistas que tenemos en el simulador. Se selecciona la velocidad a la cual se quiere navegar y ya se va viendo hacia el rumbo al que queremos llegar. Simulador aéreo, área de la marina. Aquí los cadetes aprenden a navegar a través de diferentes veleros. Y aquí se practican los deportes de boteabela, kayak y pues también se puede venir a nadar, bucear. Ahorita navegando solo se encuentra el Club 420, pero también tenemos Láser, Optimis y los Jota. El Club 420 es de dos personas, el Láser es de una persona, el Optimis es de una persona, pero prácticamente esos veleros son para dos niños chiquitos y el Jota 24 es de cinco a ocho personas. Bueno, esas banderas en sí son las que se usan en las competencias. Ajá, ajá. Son las que se usan en las competencias. Ajá. Y ya pues sería más que nada como si no te acuerdas de alguna, pues ya ves en los veleros cuál es la que están utilizando. Y ya, pues de aquí te vi. Y la pista del Infante, donde los cadetes la recorren en menos de 10 minutos, mientras los reporteros la recorrimos después de una hora. La Universidad Naval se encuentra ubicada en Antón Lizardo, a 32 kilómetros del puerto de Veracruz y ofrece las carreras de Ingeniería en Sistemas Navales, Hidrografía, Mecánico Naval, Electrónica y Comunicaciones Navales, Ingeniería Aeronaval e Ingeniería en Logística para ambos géneros. Cada una de las carreras tiene una duración de 10 semestres, tiempo en el cual los cadetes permanecen internos. Actualmente la Escuela Naval Militar alberga a 895 de los 1.200 que pueden tener en su totalidad. Informo para 1 más 1, Miguel Sarmiento. Gracias. Gracias.